Música Menos este año que perdimos en Francia, los últimos dos años prácticamente no he descansado ni un día. El tiempo es escaso y hay que aprovecharlo bien, ¿no? Tenis y la hípica son los dos deportes a lo mejor que tienen una pretemporada más corta. Y bueno, a veces intentamos aglutinar demasiado trabajo en poco tiempo y no es bueno. Aprieta abdominal y te equilibras mejor. Estirado al final, Feli. El giro, abriendo, nos queda el remo recto abajo. Esta es una reproducción de la pasión de Grisel. Música 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 Música